Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lineth Miles y me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes porque les quiero enseñar y platicar qué es lo que pedí en mi pedido de recompensas de este mes. Venimos muy contentos porque muchos estuvimos ahí por la convención en la Ciudad de México y pues la verdad que bien contentas. Hace una experiencia que cualquiera estés o no estés haciendo este negocio, ir a una convención de Young Living es hermosa y tiene muchas cosas buenas para nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que vengo con mi corazón bien lleno y bien contenta de haber ido a la convención y ahora de estar aquí. Y ahora, pues bueno, ponernos las pilas que sigue la convención de Utah 2019. Entonces, bueno, les quiero platicar que ahora, este, pues bueno, apenas por aquí son las 3 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde empieza ahora mi corre-corre en la tarde, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, dije, me quiero hacer una bebida porque si no, me entra el sueño. Bueno, entonces, les voy a platicar que me voy a hacer una bebida con Zing y con Nisha Red, por supuesto, para levantar, este, esa energía y sentirme mucho mejor porque me toca un partido de béisbol y esos partidos de béisbol de mi hijo son largos. Así es que, bueno, necesito la energía de la tarde. ¿Qué aceitito le pondremos? ¿Qué aceitito le pondrían ustedes? Cuéntenme. Hola, Ani. Vamos a abrir mi botellita de Zing, que está Deli, Deli. Y le vamos a mezclar el Zing. Mira, tiene, como pueden ver, lime, wood berry, black pepper, Deli. Y le voy a echar un shot de Nisha. ¿Qué aceite? ¿Qué aceite le quieren poner? ¿Qué aceite le pondrían? No sé si se agua la boca. ¡Toronja! ¡Sí, me encanta! ¡Toronja! Vamos a ponerle toronja. Me encanta la toronja, entonces, feliz de la vida le pongo toronja. Y como a mí me encanta, pues, dos gotas para mí son más que suficientes. Bueno, le podría poner limón, lima. No, hombre, mil cosas le podría poner, pero bueno, toronja me fascina. ¡Ay, Deli, Deli! Yo no tomo soda. Nunca he tomado soda porque no me gusta el gas. Entonces, para mí, el que esta bebida, la verdad es que me resistía y me resistía a probarla. Y cuando la probé, dije, guau, no sé de qué me estaba perdiendo. Tiene un, o sea, es un, es un, se llama Hydrating Splash of Energy. Sí, entonces, tiene un toquecito, pero es algo que yo súper, súper tolero. Entonces, me fascina. Es súper natural, entonces, está riquísima. Bueno, pues, les voy a platicar qué pedí este mes. ¡Ay, pedí muchas cosas, mi padre! Y sobre todo, que me regalaron muchas cosas. Bueno, voy a empezar así ya como vayan saliendo mis cositas. Bueno, pedí estos Mighty Pro, que son las vitaminas para mi hijo que tiene 11 años. Entonces, esta le ayuda con su flora intestinal y son muy buenas. Trae 30 y, 30 sobrecitos, trae, 30, 30 sobrecitos. Y, se los voy a enseñar. Y es un polvito. Entonces, si están chiquitos y no saben, este, tomar cápsulas, este, vitaminas o así, pues, es un sobrecito. Que lo abres y te lo echas en la boca o se lo puedes echar un juguito o al agua, lo que sea. Y ya, súper, súper buenas están. Y es muy bueno darle probióticos a los niños. Entonces, este tiene probióticos. Este es que está fabuloso. Pedí mi jabón para la lavadora de trastes, que me gusta mucho. Yo también hago un jabón para la lavadora de trastes. Por ahí hay una receta también, si lo quieren. O también pueden comprar este de Young Living. La verdad es que viene, aquí viene la medida adentro. Y es una cosita de nada. Entonces, rinde muchísimo. La verdad es que sí, Carmen, los productos de Estados Unidos están bien padres. Pero acuérdense que con su cuenta de México pueden pedir en Estados Unidos. ¿Saben qué? Mejor aún. Si están en Recompensas Esenciales y tienen puntos, también pueden comprar con esos puntos gratis en Estados Unidos. Y solamente pagas el envío. Entonces, eso está muy padre también. Bueno, compré mi crema de Sandalwood. Esta me gusta muchísimo. Esta, si pueden ver por ahí, hay un video que yo hice en enero. Si no me equivoco, en enero. Se me acaba de terminar. Entonces, me gusta mucho. Es un frasco súper grande. Esta sí está de venta en México y es fabulosa. Me gusta mucho esta crema. Pero, debo confesar que mi favorita se llama, siempre se me olvida el nombre. Es un brightening cream porque esa me quitó una mancha que yo tenía aquí como de paño. Entonces, me encanta esa crema que se llama... ¿Cómo se llama esa crema? No, no es la de Boswellia, es otra. Siempre se me olvida el nombre. Ah, ya ahorita está agotada. Está agotada, por eso no la pude pedir. Este... Si alguien me dice cómo se llama la crema, porque no me acuerdo. Dice brightening cream. Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama la crema. Pero está riquísima esa crema y me fascina, nada más que pues está agotada y no la he podido comprar. Entonces, bueno, compré otras por mientras. Bueno, me compré un jabón de lavanda con avena. Esta es la primera vez que lo compro porque había comprado el de valor, había comprado el Morning Mist, otros diferentes. Pero este... Ay, pero es que sí es de lavanda. A mí me dices lavanda y brinco, ahí estoy. Me fascina todo lo que tenga lavanda. Este es para mi esposo, le compro el jabón de Chutran. Este, a él le gusta mucho. Entonces, este es el que él usa en la regadera. Cada quien tiene su jabón. Entonces, él usa Chutran y yo uso los míos. O los de Young Living, cualquiera de los dos. Bueno, también les he platicado que las wipeys de Young Living son buenísimas. De hecho, todavía tengo. Digo, el mes pasado no pedí wipeys y siempre las pido en un paquete de tres. Y el mes pasado no pedí porque no es que lo necesite pedir cada mes, la verdad. O sea, me rinden muchísimo. O sea, son tres paquetes y de verdad me rinden... Yo creo que me queda como un paquete y medio del mes antepasado. Entonces, fabuloso. Se las súper recomiendo. Naturales, hipoalergénicas, o sea, son súper... Sorry, tembló la cámara. Súper buenas para la piel del bebé. Entonces, súper padres. Bueno, pedí un breathe again porque vienen las temporadas donde, pues, nos solemos a enfermeros un poquito más, ¿no? Entonces, el breathe again no puede faltar. Es un rolón que ya está hecho especialmente para esos cambios de temporada que necesitamos un apoyo más. Este es un regalo. Voy a tratar de dejar los regalitos al final. A ver si es que me acuerdo de todo lo que fue regalo y lo que yo pedí. Este, sí, a ver, este yo lo pedí. A ver, se ven que déjenme ver aquí porque la verdad es que no me acuerdo. Ok. Este es regalo. Este es regalo. Yo pedí un RC porque, como les digo, que vienen estas temporadas. Cuando alguno de mis niños o yo tenemos problemas para respirar, me gusta mucho poner RC en el difusor y es una maravilla. Es una maravilla poder dormir en la noche cuando alguien tiene un poquito de congestión. Entonces, se los recomiendo mucho. Vamos a ver qué más sale por aquí. Stress Away. Híjola. Este, este aceitito es muy bueno. No, no es la de Boswellia, es otra. Se llama Brightening Cream. Selena sabe cuál es. No sé si Selena anda por aquí. Hola, Laura. Stress Away. No puede faltar en mi vida. Tanto en el difusor como en un rolón o como directo. O sea, amo este aceite y este aceite es parte de mi vida y no lo puedo dejar. Nunca, jamás. Palo Santo. Palo Santo será regalo. Yo creo que sí. Sí, Palo Santo es un regalo. Uy, qué cosa tan más deliciosa. No saben, este mes había regalos hasta los 400 pb. Entonces, no podemos desaprovechar cuando John Green nos hace regalitos. Oigan, no nos podemos dejar pasar. Ay, elemi. El elemi es el incienso de los pobres, les decimos. Porque es un aceite que tiene muchas propiedades muy parecidas al incienso, pero es un aceite mucho más económico. ¿Qué tal? Solamente en Estados Unidos, pero lo pueden comprar también, ya saben. Limón, limón, limón. ¿Quieres un gentle detox? Una tacita de agua caliente, tibia, con una gotita de limón en la mañana en ayunas y te ayuda. Toronja, ya saben que amo la toronja como acabo de ponerle a mi bebida del día, de la tarde. Así es que yo amo toronja, yo uso cualquiera de los dos aceites. Aunque la línea blanca son los aprobados por la FDA para ingerirse, bueno, pues los grandes es la misma, es la misma fórmula. Entonces, yo me los tomo también. Lavanda, 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 lavanda. No puedo vivir sin ella. Yo no sé qué haría si se me acaba la lavanda. Yo no sé qué haría. Otro limón. No, no, oigan, amo mis aceites. Y ustedes también aman sus aceites. Díganme qué tanto los usan. No, no, es que es una cosa divina tener estos aceites en nuestra vida. Qué bárbaro. Son una bendición. Yo siempre les digo porque de veras que nos ayudan tanto. Y para cosas que no iríamos al doctor, pues, o sea, hay cosas que dices tú, no, pues, o sea, no voy a ir al doctor porque traigo un moretón aquí muy grande, ¿verdad? O sea, si me pegué con tal cosa, pues, bueno, agarra la lavanda, te pones y se te va a quitar. Entonces, no, no, es maravilloso. Ay, este aceite. Hace mucho que quería este aceite. Se llama Dream Catcher. ¿Qué tal? Atrapa sueños. Vamos a ver qué tal. Huele súper rico. Huele súper rico. Vamos a ponernos inmediatamente porque me encanta. Huele súper rico. Huele súper rico. Vamos a atrapar nuestros sueños. ¿Quién quiere atrapar sus sueños? Yo sí. Bueno, también pedí Wintergreen, que en español es Burnea. También pedí, no, yo creo que estos ya son regalo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, cuatro, seis, siete. Bueno, yo creo que, sí, todo esto es regalo. Me regalaron un aromaíz. Me regalaron un tomillo grande. Me regalaron un palo santo. El palo santo huele delicioso también y tiene muchas propiedades. Cinnamon Bark. Ahora que ya viene la temporada navideña en el difusor. Este, híjola, deli, deli. Orégano también para esas, este, enfermedades por ahí. Un multigreens, oigan. Qué padre. La verdad es que estas no las había comprado. Y siempre debemos de tomar nuestras vitaminas. Así es que ya voy a empezar a tomar mis vitaminas. Porque siempre necesitamos vitaminas. Siempre. Entonces, en lugar de comprarlas en el súper, las podemos comprar en Young Living. Yo antes le compraba a mi hijo que las gomitas o las pastillitas esas de los pica piedra y esas cosas en el súper. Pero, bueno, pues ya no. Ahora me compré todo en Young Living. Y ya, este, y pues aparte me dan puntos y todo. Que pues cuando voy a ir comprando en el súper, pues no me dan nada, ¿verdad? Ni las gracias, ¿verdad? Porque, pues a veces las cajeras me enfadosas. Pero miren, son cápsulas naturales. Y son green. Por eso se llaman multigreens. Entonces, ya voy a empezar a tomarme mis cápsulas verdes también. ¿Qué tal? Nuestro suplemento alimenticio. Y luego, cuando llegabas a los 400 pb, o sea, muchos regalos. Eso, muchos regalos. Y este está de lujo. Véanlo nada más. Es una colección, este, exclusiva para recompensas. Y por supuesto que la vamos a abrir para que la vean. Trae tres aceites. Trae tres aceites. Ay, vean qué cosa. La caja tan bonita, pues. Una cosa divina. Vean nada más. Con ganas de ni abrirla y ni usarla. Y guardarla así, pero hay que usarse. Nuestros aceites son para usarse. Miren qué bonita. Wow. Está divina. Vean esto. Vean. Ay, el campo de lavanda. Ah, qué hermoso. Y los tres aceites de 10 mililitros que son lavanda, menta y titrí. O sea, son aceites del uso diario. Muy padres están. Y aquí está el compromiso de Young Living, que es de la semilla al sello. A veces nos preguntan, ¿por qué Young Living? O ¿por qué no los que venden en el TJ Maxx y en Marshalls que cuestan 5 dólares cada aceite? O sea, no. Porque estos tienen un compromiso de la semilla al sello. Ellos cuidan todo el proceso, desde que plantan esa semilla hasta que se destila ese aceite y se embotella. ¿Por qué? Porque es mejor Young Living. Porque ellos no usan ningún solvente químico, ningún pesticida. Nada para crecer sus plantas. Si hay una helada y se echó a perder todo, pues se echó a perder y ese aceite va a estar agotado por mucho tiempo. Entonces, siempre hay que hacerse esos aceites, de los aceites que más les gusten y que son sus favoritos. Porque si llega a estar fuera de stock, muchas veces no sabemos hasta cuándo sea tiempo de que la planta vuelva a crecer y que vuelva a haber ese aceite. Entonces, bueno, les recomiendo que hagan sus pedidos y que pidan los aceites que más les gusten. Y que nunca se vayan a quedar sin ese aceitito que tanto necesiten. Porque los aceites nos apoyan tanto emocional como físicamente y espiritualmente. Así es que, bueno, hagan sus pedidos. Si alguien tiene dudas de cómo hacer un pedido, nos pueden decir. Y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Bueno, espero que les haya gustado las cositas que pedí. Y que también ustedes compren su Nisha Red para que estén más sanos. Sobre todo ahora que viene esta temporada de invierno. Y bueno, que los disfruten tanto como yo. Que Dios te las bendiga. Que tengan un bonito día. Bye, bye.